Como el nuevo misil ruso pulveriza la doctrina naval de Estados Unidos, mientras que los actuales misiles de crucero Onix y Granit de la Armada de Rusia siguen dejando sin dormir a los comandantes de los portaaviones de Estados Unidos, el novedoso Tzircon hipersónico se convertirá en una verdadera pesadilla para ellos, aseguró Andrei Stanavov, columnista de Sputnik. 3 kilómetros por segundo. La información detallada sobre el Tzircon todavía se encuentra en secreto. De momento, solo se sabe que el misil es capaz de alcanzar una velocidad de Mach 10, es decir, casi 3,5 kilómetros por segundo. El alcance es de 500 kilómetros. Esta velocidad hace que el Tzircon sea invulnerable a la interceptación y sea capaz de atacar portaaviones de manera muy eficaz. En realidad, un portaaviones es una enorme estructura de guerra indefensa. Por lo tanto, el grupo naval de la Marina de Guerra de Estados Unidos incluye una escolta fuertemente armada. La defensa del grupo naval es capaz de frustrar un ataque con los misiles soviéticos Granit y Vulcan de Mach 2,5. No obstante, ni siquiera podrían detectar al nuevo Tzircon, señaló Stanavov. Y si logran detectarlo, será demasiado tarde para reaccionar. Incluso el famoso sistema de control e información de combate naval a Egis es impotente ante el Tzircon. El tiempo de reacción es de entre aproximadamente 8 y 10 segundos. A una velocidad de solo 2 kilómetros por segundo, el asesino de portaaviones superará una distancia de 25 kilómetros y el sistema simplemente no tendrá tiempo para analizar la información, explicó el autor. La presencia de este tipo de armas en cantidades suficientes aumenta seriamente las capacidades defensivas y ofensivas de la parte que las posea, subrayó el excomandante de la flota del norte de Rusia, almirante Vyacheslav Popov. Sin embargo, Popov advierte que aunque actualmente no hay medios para contrarrestar misiles hipersónicos, está seguro que estos aparecerán. Este es un proceso continuo, explicó. Daños mortales. Según el autor, es probable que el Tzircon tenga la opción de llevar una ojiva nuclear que garantice la destrucción de un gran barco con un solo misil. No obstante, incluso un ataque con una carga convencional por debajo de la cubierta del portaaviones es capaz de convertirlo en un montón de cables y metal. Si no lo mata, lo hiere fatalmente, aseguró Stanavov. Se espera que la armada rusa reciba nuevas armas muy pronto, entre el 2018 y el 2020, y arme con Tzircones a sus nuevos submarinos nucleares Husky y Yaseneme, al crucero pesado Almirante Najimov y Piotr Veliki, así como el portaaviones Almirante Kuznetsov. El Tzircon no necesita lanzadores individuales, puede utilizar los universales, junto con el Calibri y el Onyx. Además, los nuevos misiles podrían ser utilizados en los sistemas de defensa costera Bastión y en los aviones. Anteriormente, el viceministro de Defensa Yuri Borisov declaró que las fuerzas aeroespaciales de Rusia obtendrán una serie de armas hipersónicas entre los años 2020 y 2022. Dinero por la ventana. La prensa occidental ha calificado en varias ocasiones a los nuevos misiles rusos como la principal amenaza potencial para los portaaviones y para la doctrina naval de Washington. En particular, el columnista del diario National Interest Sebastian Roblin consideró al Tzircon como un misil mucho más peligroso que el granit soviético, bautizado por la OTAN como Shipwreck, naufragio. Según el periodista, los misiles hipersónicos son capaces de hacer retirar a un grupo naval de Estados Unidos a una distancia mayor que el rango de los aviones con base en portaaviones, y por lo tanto convierte a estos superbarcos en unos juguetes caros e inútiles. Justin Bachman en su artículo para Bloomberg también sostuvo que Estados Unidos inevitablemente tendrá que adaptar su armada al nuevo entorno y quizás las autoridades del país tengan que buscar un uso más eficiente de los miles de millones de dólares que ahora se gastan en grupos de portaaviones. Tzircon es un misil estratégico, el tiempo de vuelo lo decide todo. Un lanzamiento puede ser interceptado de alguna manera, pero si hay 10 misiles es imposible. Estoy seguro de que la aparición de este misil fue una total sorpresa para nuestro potencial adversario y lo obligó a ajustar los planes del despliegue militar de sus flotas. Por supuesto, van a buscar un antídoto, pero hasta ahora no lo hay, comentó el analista militar y director del Centro de Entorno Estratégico, Iván Konovalov, a Sputnik. Gracias. 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 Gracias.